Che, flaco, ¿cómo ves todo esto de la baja de la imputabilidad? ¿Eh? ¿Qué querés que te diga? Verso, puro verso. Los menores en Uruguay son imputables hace rato. Sí, yo pienso que tal vez habría que trabajar para lograr menos fugas y... Y más capacidad de recuperación. Bueno, pues, escuchame, si no estuvieran presos, no se intentarían fugar. ¿Y si están presos? Es que son imputables, ¿no? ¿Casaste? El sábado 10, en el Parque Rodó, nos juntamos para hablar de estos temas. Van a estar Lucía, el flaco Agassi y Bonomi, que en esto la arruga. Ah, va a haber que darse una vuelta, ¿eh? Y sigue, la izquierda, por suerte, nunca le escapamos al debate. Ah, no. Nos encanta el debate. Toma, la letra, el volante, todo. Acá tenés toda la información. A ver, a ver, a ver, el sábado 10 nos juntamos en el Parque Rodó. A las 14 empezamos con espectáculos, a las 15 habla Lucía, Bonomi y el flaco Agassi. Y a las 18 cerramos con música, toca, para entrar en calor. ¿Qué tal? Para darle un empujón al cambio. Movimiento de Participación Popular. Frente Amplio.